Hey, ¿cómo les va? Aquí Action Top con un nuevo video. Acabo de ver Super Mario Bros, pero la del 93, y como es debido, les traigo el resumen. A pesar de que fue un fracaso en taquilla y tuvieran que pasar 30 años, sí, 30 años, para crear una fiel adaptación del juego, la película del 93 tenía cosas bastante buenas como un elenco compuesto de leyendas. Pero volviendo al tema, pienso que lo que llevó a esta película al fracaso fue el hecho de enfocarse en los adultos y no en los niños. También el tener una temática tipo cyberpunk retrofuturista, con dinosaurios y todas esas cosas sin ninguna relación con el juego. Pero menos bla bla, y este es el resumen contra el reloj de Super Mario Bros. Como es sabido, los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años, sin embargo, estos fueron aparentemente extinguidos por un meteorito. Lo que no sabríamos es que surgieron dos mundos completamente distintos, por una parte el mundo tal cual lo conocemos, y por otro un mundo subterráneo lleno de criaturas mitad humanos mitad dinosaurios. Volviendo con nuestra historia, esta mujer entregaría este huevo a unas monjas, del cual nacería esta nena, junto a ella vendría una especie de cristal mágico. 20 años han pasado para ser precisos en el 93, aquí conocemos a Mario y Luigi, estos dos hermanos plomeros originarios de Brooklyn. Ambos tienen distintas cualidades, mientras que Mario es más serio y se preocupa por vivir mejor, Luigi es todo lo contrario, más tímido y sobre todo algo conspiranoico. Sí, ese güey creen aliens, la llorona, hombres lobos, jaja, ese güey. Para ellos los hermanitos son contratados para reparar una tubería, pero son expulsados por Scopelli Industries, los mayores rivales de Mario y Luigi. Hablando de Scopelli, en una de sus construcciones encontraron restos fósiles, por lo cual mucha gente supone que caben ahí, entre ellas esta chica llamada Daisy, que como adivinarán, es la misma que nació de aquel huevo, ¿se acuerdan? Y porta un misterioso cristal. Después de andar por ahí y allá, se topa con los Mario Brothers. Aquí Luigi se enamora de la Daisy y después de mucho pensarlo, la invita a salir. Ah, pero están estos dos Koopas, llamados Sigi y Spike. Los Koopas son gente del mundo subterráneo, que son una fusión entre dinosaurios y humanos. Medio rara la cosa. Estos han raptado a muchas jóvenes, pues ellos obedecen a nada más ni menos que a Bowser. Ese no, sino este Bowser. Les explico, Bowser busca un cristal mismo que tiene Daisy, como a su vez la portadora de este, pues resulta que es nada más ni menos que una princesa. Bowser necesita de ambos, pues el plan es incrustar el cristal en un meteorito, con ellos mezclar ambas dimensiones en una sola, sin una especie de gobernante supremo. Planes que se ven afectados por la torpeza de sus primos, los Koopa, pues no han llevado a la indicada. Casualmente, los muy imbéciles capturan a la novia de Mario, Peach. Bueno, se llama Daniela, pero es mi resumen, son mis nombres. Para no hacerla tan cansada, Daisy y Luigi descubren que Scopelli inundó las excavaciones, por ello llaman a Mario para repararlo. Sin embargo, los Koopa ya lo estaban esperando y dejan inconsciente a los hermanos y logran capturar a Daisy. Nuestros plomeros favoritos se unen a la búsqueda y logran descubrir un portal hacia otra dimensión. Antes de cruzar, Luigi logra tomar el amuleto de Daisy. Sin temor a nada, deciden cruzar a la otra dimensión. Ahí se van a ir para atrás, pues ya no están en Nueva York, además de que la gente de dicho lugar está fusionada con reptiles. Volviendo con los Koopas, estos le informan a Bowser que lograron capturar a Daisy, pero a los muy idiotas se les olvida el cristal, por lo cual el Bowser manda a capturar a los fontaneros y ofrece una recompensa por ellos. Esto hace que nuestros héroes tengan que escapar de dicho lugar y huyen de esta viejita o de esta señora que a la vez ésta logra robarles el cristal. Ahora se ven en la necesidad de buscarla y a su vez se encuentran con este músico llamado Toa, que está en contra del régimen de Bowser, cosa que es una falta de respeto y lo capturan junto a Mario y a Luigi. Ambos conocen a Bowser, este les pide el cristal, pero como nuestros héroes no tienen ni madres, pues los manda a desevolucionar. Les explico, el Bowser tiene una máquina que puede hacer más lista o más torpa a las personas. Estas siguen conservando sus sentimientos, pero en una forma más primitiva. Para ello lo prueba con Toa, quien lo convierte en este lagartotote llamado Kumba. Lo mismo pensaba hacer con nuestros plomeros, pero no ni mergas, y el que terminan desevolucionando es al mendigo Bowser. Nuestros protas se dan a la fuga, por lo que el Bowser decide evolucionar a sus primos para que estos lo capturen. Mientras tanto con la Daisy, esta es llevada con las demás chicas, ahí es donde se encuentra con Peach y las otras. Pero llega esta señora llamada Lena, quien reconoce a Daisy como la legítima princesa y la llevan de Bowser. Este anda de coqueto y le mencionan sobre sus padres, como a la vez nos enseñan a este dinosaurio todo tierno llamado Yoshi, que en el juego se ve así, pero en fin, estos son los 90 y ni modo. Los Koopa llegan hasta donde están Mario y Luigi, y gracias a la máquina estos se dieron cuenta de los malévolos planes de Bowser, por ello deciden aliarse. Ellos explican que alguien del mundo humano abrió la puerta entre dimensiones, por ello deducen que el único responsable fue Scopelli. También mencionan la importancia del cristal y que la señora que lo tomó es Berta. Juntos llegan hasta una discoteca y después de varios intentos Mario logra recuperar el cristal, pero como siguen siendo fugitivos, llega la mendiga Lena y esta obtiene el cristal. La Berta los ayuda a escapar y les da estas botas que hace que vueles. Con ello ambos hermanos se dirigen hasta el edificio de Bowser. Aquí el plan es quitar la calefacción, pues como son reptiles estos se debilitarán. Logran llegar hasta un elevador, pero ahí hay un montón de Goombas. No se preocupe, pues Luigi logra que estos se pongan a volar, cosa que ayudará en la trama. La lina está dispuesta a acabar con la vida de Daisy, sin embargo Yoshi logra salvarla y esta se reúne con los Koopas. Estos le dicen el paradero de su padre, quien resulta ser una especie de hongo humoco. Ah, pues sí gente, el Bowser lo desevolucionó a este ser, pero este hongo conservando su conciencia de cierta forma está por todo el reino y ayuda a nuestros héroes, dándole objetos o salvándolos de no morir. Daisy logra comunicarse con Luigi y estos logran rescatarla. Daisy le avisa a Mario que Peach. Bowser captura a Daisy y a Luigi, pero se entera de que Elena lo ha presionado y pide que la capture. Sin embargo, Mario llega hasta donde están sus amigos y crees que el hongo le dio una bala, con ello logran atacar al Bowser. Ahí se acuerdan de los Koopas que aprendieron a bailar, pues esto ayuda para que no ataquen a nuestros amigos. Mario logra engañar a Bowser haciéndole creer que él tiene el cristal, mientras Daisy y Luigi sacan a las chicas y van tras Lena. Esta última logra activar el portal, mandando a Bowser y a Mario a Brooklyn, donde vuelve chango al escapelli. Bowser piensa desevolucionar a Mario, es ahí cuando Mario se protege con el hongo. Gracias a Luigi, este logra sacar el cristal del meteorito, regresando de nuevo al mundo subterráneo. Para ello Mario ha activado una bomba, pero se le cae al muy wey y toda la gente termina huyendo. Junto al Luigi deciden desevolucionar al Bowser, para eso termina explotando la bomba. Estos lo convierten en una especie de dinosaurio, pero le aplican mal rayos y se termina derritiéndose. Eh, todo el mundo está feliz, pues nadie de ahí quería al Bowser, incluso el papá de la Daisy vuelve a su forma original. Pero aquí viene el drama, pues el Luigi tiene que despedirse de la Daisy. Han pasado ya tres semanas y nuestros plomeros son conocidos como los Super Mario Bros., gracias al heroísmo que habían mostrado. Pero no hay tiempo, porque llega la Daisy para pedir la ayuda de Mario Luigi. Y luego la película fue un fracaso, pero 30 años después hicieron una película animada y todo el mundo la amaba. La crítica decía que era muy mala, pero el público la ama a madres. Y están cantando pinches, pinches, pinches. Mario se volvía detectiva y ayudaba a un conejo. Y el bus se revivía y explotaba carros. Y salía el Kenny Riffs y la Sandra Bullock. Fin. Sígueme y deja tu like para más acción explosiva. Adiós. Adiós. Adiós.